Los motores, tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella me en la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la...